Cantar de los Cantares Cuando dos enamorados sufren la lejanía y el desencuentro Amigo la esperanza y el deseo de una vida Cercana e íntima Sus anhelos y esperanzas buscan el ritmo del corazón del amado Y entonces Brota de sus labios un bello poema Un cantar atribuido a Salomón La mayoría de los libros sapiensales de la Biblia Son atribuidos a Salomón por ser modelo de sabio Y promotor de las artes de Israel También el cantar ha sido puesto bajo su nombre Sin embargo El análisis del lenguaje indica que esta colección de poemas de amor Es posterior al rey sabio Su composición se puede fijar Más bien durante el siglo III O santo nacimiento de Cristo Poemas de amor Dos Poemas de amor El título De esta obra es Es un superlativo El más bello El más bello Cantico O el canto por excelencia En ese sentido El libro se comprende como un gran poema Que ha conseguido su unidad mediante la referencia a los mismos protagonistas La repetición La repetición De estribillos Y la semejanza de los temas La historia descrita es común A los cantos de amor del antiguo oriente medio Los amantes que se buscan El sufrimiento por la ausencia Las delicias del amor La naturaleza como cómplice del cariño Exaltado de los protagonistas Todo sirve para transmitir la existencia La experiencia del encuentro amoroso Entre un hombre y una mujer Tercero Dios es amor Todos los creyentes que se han acercado al cantar Han buscado su sentido religioso A lo largo de la historia De la interpretación de esta obra Se han aplicado distintos métodos Alegórico, simbólico, literal, naturalista Quizás este poema Deba tomarse en su totalidad Para comprender que la Idea del amor humano Encuentra su plenitud en el significado profundo Confesado por Juan Dios es amor De esta manera el cantar manifiesta secretamente De esta manera el cantar manifiesta sacramentalmente A través del amor humano El auténtico y mejor rostro de Dios Prólogo El más bello cantico de Salomón La amada Que me bese con los besos de su boca Son mejores que el vino tus amores Exquisitos El olor de tus perfumes Tu nombre es aroma que se expande Por eso te aman las doncellas Llévame contigo Corramos Condúceme Rey mío A tus alcobas Para alegrarnos y gozar contigo Y gustar tus amores más que el vino Por algo se enamoran de ti La amada Soy morena Pero hermosa Muchacha de Jerusalén Como las tiendas de Quedar Como las carpas de Salen No se fijen en mi color moreno Es que me ha tostado el sol Mis hermanos se enojaron conmigo Y me pusieron a cuidar tus viñas Y mi propia viña descuidé Dime tú, amor de mi vida ¿A dónde pastoreas el rebaño? ¿Dónde lo llevas a descansar al mediodía? Para que no ande yo perdida Tras los rebaños de tus compañeros Coro Si no lo sabes tú La más bella de las mujeres Sigue las huellas del rebaño Y lleva a pastar tus cabritos Junto a las cabañas de los pastores El amado Yo te comparo Amada mía A la hermosa yegua De la carroza del faraón Qué hermosa se ve en tus mejillas Con esos aretes Y tu cuello con esos collares Te haremos aretes de oro Con adornos de plata La amada Mientras el rey está sentado en su sofá Minardo exhala su fragancia Mi amado es para mí una bolsita de mirra Cuando descansa entre mis pechos Mi amado es para mí Un manojito de nardos De los jardines de Engadi El amado es para mí una bolsita de mirra Que hermosa eres Como azucena entre las espinas Es mi amada entre las jóvenes La amada Como manzana entre los árboles silvestres Es mi amada entre los jóvenes Me agrada sentarme a su sombra Gustar el exquisito sabor de sus frutos Me llevó a la bodega Me llevó a la bodega y me cubrió con sus gestos de amor Fortalezcanme con pasas Reanímenme con manzanas Porque me muero de amor Su brazo izquierdo rodea mi cabeza Con el derecho me abraza El amado Le suplico muchachas de Jerusalén Por las gacelas y las siervas del campo Que no molesten ni despierten a mi amor Hasta que ella quiera Segundo canto Amada La voz de mi amado Mírenlo Cómo viene saltando por los cerros Brincando por las colinas Parece mi amado una gacela Parece un cervatillo Que se ha parado detrás de nuestra cerca Se asoma por las ventanas Mira a través de las rejas Habla mi amado Ya me dice Levántate amada mía Preciosa mía y ven Que ya ha pasado el invierno Han cesado las lluvias y se han ido las flores Han cesado las lluvias y se han ido Las flores aparecen en el campo Ha llegado el tiempo de la poda Ya soy en nuestra tierra El arrullo de la tórtola Da tus primeros brotes la higuera Y las viñas en flor exhalan su fragancia Levántate amada mía Preciosa mía y ven Paloma mía Que anillas en las grietas de la roca En escarpados riscos Déjame ver tu rostro Déjame oír tu voz Es tan dulce tu voz Tan hermoso tu rostro Coro De en casa las raposas Las pequeñas raposas Que destrozan las viñas Nuestras viñas en flor La amada Mi amado es para mí Y yo para mi amado El pastorea entre a sus cenas Regresa amado mío Antes que sople la brisa del día Y huyan las sombras Regresa como gacela o cervatillo Sobre las montañas separadas En mi lecho por la noche Busqué al amor de mi vida Lo busqué y no lo encontré Me levanté Recorrí la ciudad Las calles y las plazas Buscando al amor de mi vida Lo busqué y no lo encontré Me encontraron unos centileras Que rodeaban por la ciudad Han visto el amor de mi vida Pero apenas lo había dejado Encontré al amor de mi vida Lo abracé y no lo soltaré Hasta llevarlo a la casa de mi madre A la alcoba de la que me dio a luz El amado Le suplico muchachas de Jerusalén Por las gacelas y las siervas del campo Que no molesten y despierten a mi amor Hasta que ella quiera Tercer canto Coro ¿Qué es eso que sube del desierto? Como una columna de humo perfumado De mirra e incienso Y toda clase de costosos aromas La amada Es la carroza de Salomón Con su escolta de setenta valientes Lo mejor de los valientes de Israel Todos expertos con la espada Adiestrados para el combate Cada uno con su espada a la cintura El temor A que alguien nos sorprenda de noche Por temor a que alguien nos sorprenda de noche El rey Salomón se ha hecho construir Un trono con madera de Líbano De plata son sus columnas de oro Su respaldo Al asiento El asiento es de púrpura Y todo su interior Ha sido adornado Con amor Por las muchachas de Jerusalén Salgan a ver muchachas de Sion Al rey Salomón Con la corona que Le ciñó su madre El día de su boda Día de alegría para él Qué hermosa eres, amada mía Qué hermosa eres Palomas Son tus ojos a través de tu velo Tus cabellos como un rebaño de cabras Que baja por las laderas de galar Tus dientes como un rebaño de ovejas Que suben debajo Que suben del baño Recién esquiladas Todas con crías mellizas Ninguna de ellas estéril Tus labios como una cinta escarlata Y tu hablar melodioso Como mitades de granada Tus mejillas a través de tu velo Tu cuello como la torre de David Construida para exponer trofeos Mil escudos cuelgan de ella Todas armaduras de héroes Tus pechos son dos crías mellizas de gacela Pastando entre sus cenas Antes que sople la brisa del día Y huyan las sombras Iré a la montaña De la mirra A la colina del incienso Toda hermosa eres amada mía Y no hay defecto en ti Ven de Líbano Novia mía Ven Desciende de Líbano Baja de la cumbre de De la mana De la cumbre del cenir Y del hermón De las guaridas de los leones De las montañas de los leopardos Me has robado el corazón Hermana y novia mía Me has robado el corazón Con una sola mirada de tus ojos Con una sola perla de tu collar Que hermosos son tus amores Hermana y novia mía Son mejores que el vino Son mejores que el vino tus amores Y el olor de tu fragancia Mejor que todos los perfumes Miel destilan tus labios Novia mía Y tienes leche y miel bajo tu lengua Del Líbano Es el aroma de tus vestidos Eres jaldín cercado Hermana y novia mía Fuente cercana Manantial sellado Tus senos Son un huerto De granados con exquisitos frutos Lirios con ardos Azafrán Caña y canela Con árboles de incienso Mirra y aloe Y los mejores aromas Oh fuente de los jardines Manantial de aguas vivas Que desciendes del Líbano La amada Levántate viento del norte Ven viento del sur Soplen en mi jardín Exhalen sus aromas Que mi amado Entre en su jardín Y guste sus frutos exquisitos Ya vengo a mi jardín Hermana y novia mía Ya recojo El bálsamo y la mirra Ya gusto mi miel y mi panal Y debo de mi vino y de mi leche Coman amigos y beban Embriáguense amados míos Cuarto canto La amada Durmiendo yo Mi corazón velaba Y en esto escucho la voz Y en esto escucho la voz de mi amada Que llamaba Ábreme Hermana mía Amada mía Paloma mía Hermosa mía Que tengo la cabeza cubierta de rocío El cabello De la humedad de la noche Me he quitado la túnica Como voy a vestirme otra vez Ya me he lavado los pies Como volver a mancharlos Mi amado metió la mano Por la abertura de la puerta Al sentirse estremeció mi corazón Al sentirse estremeció mi corazón Me levanté para abrirle a mi amado Y mis manos gotearon mirra Mirra abundante en mis dedos Sobre las manecillas de la cerradura Yo mismo abrí a mi amado Pero mi amado Se había ido ya La vida Se me fue detrás de él Lo busqué y no lo encontré Lo llamé y no me respondió Me encontraron los centinelas Que rodeaban por la ciudad Me golpearon Me hirieron Me quitaron el velo Los centinelas de la muralla Les suplico muchachas de Jerusalén Si encuentran a mi amado ¿Qué le dirán? Díganle que me muero de amor Coro ¿En qué se distingue tu amado de los otros? Tú, la más bella de las mujeres ¿En qué se distingue tu amado de los otros? ¿Para que así nos supliques? La amada Mi amado es apuesto y sonrosado Se distingue entre miles Su cabeza es oro Oro puro Sus rizos Racimos de palmera Negros como el cuervo Sus ojos son como palomas al borde del agua Bañadas en leche Reposando en la orilla Plantío de balsameras Sus mejillas Semillero de plantas aromáticas Sus labios Lirios que destilan mirra Sus brazos como cilindros de oro Incrustados Con piedras de tarsis Su cuerpo Marfil pulido Cubierto de zafiros Sus piernas como columnas de alabastro Asentadas sobre oro puro Su porte como el del Líbano Gallardo como los cedros Su boca es la adultura misma Y todo él es un encanto Así es mi amado Mi amigo Muchachas de Jerusalén ¿A dónde te fue tu amado? Tú, la más hermosa de las mujeres ¿A dónde te fue tu amado? Para ir a buscarlo contigo La amada Mi amado Ha bajado a su jardín Al plantío de las balsameras A pastorear entre jardines A recoger azucenas Yo soy para mi amado Y mi amado es para mí Él pastorea entre azucenas Quinto canto El amado Eres bella amada mía Como Tirsa Hermosa como Jerusalén Imponente como ejército En orden de batalla Apartada de mí Aparta de mí tus ojos Que me fascinan Tus cabellos son como un rebaño De cabras Que bajan por las laderas De Galat Tus dientes como un rebaño De ovejas Que suben del baño Recién esquiladas Todas con crías mellizas Y ninguna de ellas estéril Como mitades de granada Tus mejillas A través de tu velo Aunque las reinas sean setenta Ochenta las concubinas E innumerables las doncellas Una sola es mi paloma hermosísima Una sola Predilecta de su madre Preferida de quien la dio a luz Al verla La felicitan las muchachas Las reinas y concubinas La bendicen Coro ¿Quién es esta que surge como el amanecer Bella como la luna Esplenderosa como el sol Imponente como ejército En orden de batalla La amada Bajea al huerto de los De los nogales A contemplar los brotes del valle A ver si ya la viña reverdecía A ver si florecían los granados Y que yo me diera cuenta Y sin que yo me diera cuenta Encontré en la carroza Me encontré en la carroza Con mi príncipe Coro Regresa Zulamita Regresa Regresa para que te admiremos El amado ¿Qué admiran en la Zulamita Cuando danza entre los coros Entre dos coros? ¿Qué lindos son tus pies En las sandalias Hija de príncipe? Las curvas de tus caderas Son como joyas Obras de manos en un artista Tu ombligo Es una copa redonda Donde no falta licor Tu vientre Un montoncito de trigo Rodeado de azucenas Tus pechos Dos crías mellizas de gacelas Tu cuello Una torre de marfil Tus ojos Como las piscinas del jezbón Junto a la puerta Junto a la puerta mayor Tu nariz la torre del Líbano Que mira hacia Damasco Como el carnelo Como el carmelo Se levanta tu cabeza Y de púrpura Y de púrpura Son tus cabellos Sus trenzas Necesito que corre Solamente para mí Fluyendo Entre mis labios Y mis dientes La amada Yo soy de mi amado Y él Siente pasión por mí Vamos amado mío Salgamos a la campanilla Pasemos la noche En las aldeas De madrugada Iremos a las viñas Veremos si ya reverdece Si las flores ya se abren Si florecen los granados Allí te daré mi amor Las mandrágoras Exhalan su fragancia A nuestras puertas Tenemos toda clase De frutos exquisitos Frutos frescos y secos Que guardé mi amor Para ti Ah Si tú fueras mi hermano Alimentado con los pechos De mi madre Al verte por la calle Te podría besar Sin que me criticara la gente Te llevaría a la casa De mi madre A la alcoba De la que me dio a luz Y te daría a beber vino Aromático El dulce licor De mis granadas Su brazo izquierdo Rodea mi cabeza Con el derecho Me abraza El amado Le suplico Muchachas de Jerusalén Que no molesten Ni despierten a mi amor Hasta que ella quiera La posesión total Coro ¿Quién es esa que sube Del desierto Apoyada de su amado? El amado Debajo del manzano Te desperté Allí donde tu madre Te dio a luz Donde te dio a luz La que te concibió La amada Grábame como sello En tu corazón Como sello En tu brazo Porque El amor Es más fuerte Que la muerte La pasión Más cruel Que el abismo Sus llamas Son flechas de fuego Intensas Llamaradas Los océanos No podrían apagar El amor Ni los ríos Extinguirlo Quien quisiera Comprar el amor Con todas las riquezas De su casa Sería despreciable Apéndices Los hermanos Y la hermana menor Tenemos una hermana Pequeña Aún no le han crecido Aún no le han crecido Los pechos ¿Qué haremos Con nuestra hermana Cuando venga A pedirla En matrimonio? Si es una muralla Levantaremos Sobre ella Fortificaciones De plata Si es una puerta Protegeremos Con tablas De cedro Yo soy una muralla Y mis pechos Son torres Pero seré Para el mensajera De paz Salomón Y la viña Salomón Tenía una viña En Baal Amón La encomendó A sus guardianes Y cada uno Le traía Por sus frutos Mil monedas De plata Mi viña Es solo para mí Para ti Salomón Las mil monedas Y doscientas Para los guardianes De sus frutos El amado Y la amada Oh tú La que habitas En los jardines Los compañeros Te escuchan Déjame oír Tu voz Huye Amado mío Como una gacela O un cervatillo Por las montañas De las balsameras Adiós Tuyo siempre Alberto Hernández Palma Desde Acapulco De Juárez Guerrero, México Lugar Donde se desplaza Destrozamos carrizos De caña O algo así Gracias.